Mami dijo que si no tenía nada bueno que decir, mejor que me quede callao' Pero papi a mí me dijo que no le aguantara mierda a nadie, déjalo pegao' Abuelito dijo que ahorrara mi dinero y mírame de Gucci filoteao' Un envidioso dijo que yo era un loco y soy un loco que tiene el banco virao' Siempre por mi lao' no me veo cabrón hasta cuando me visto tirao' No me importa un bicho lo que dicen si no te has fijao' Y si tienen que ver con lechones yo no estoy ligao' De la H tú supisteao' Ni lo tengo que decir, ellos saben que lo guau' La ciudad la cargo en mi hombros mientras hago squat Baby llegó a mi casa en taco y se fue en flat Soy un HP, no me pillan como a Ribera Shaq Money alto como Shaq, no me tires al WhatsApp Que los feds están mirando desde el otro lado del chat Yo piché la uni, gracias a Dios que me dropie del cat Es una baby de Argentina que me dice sos un crack Soy un hack, tú eres whack Tu mujer tenía las uñas feas, le pagué shillac Cuatro, cinco, doce, la bajé con cinco shots de black Par de L es molteao' en el clavo de la Cadillac Yeah Mami dijo que si no tenía nada bueno que decir Mejor que me quedé callao' Yeah Pero papi a mí me dijo que no le aguantara mierda Nadie déjalo pegao' Yeah Abuelito dijo que ahorraran mi dinero Y mírame de Gucci filoteao' Gucci Yeah Un envidioso dijo que yo era un loco Y soy un loco que tiene el banco virao' Y sí No 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 No